Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbreme con tu manto lleno de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Qué difícil ha sido este año transcurrido. Ha habido mucha gente que ha partido en el camino. Pero tengo el consuelo de saber que están contigo y que tu inmenso amor los ha recibido al paraíso. Por los que aquí seguimos hoy te pido, madre mía, nos des mucha salud y no nos falte la alegría. Con todo el corazón, madre Lupita, te agradezco la bendición de estar una vez más aquí en el templo. Mucha salud y paz. Mucha salud y paz a todo el mundo. Hoy te ruego por los que están luchando por su vida en mi oración. Te imploro, Virgen Santa, que nos des la fortaleza de salir adelante de tu mano y la de Dios. Mucha salud y paz y que no falte el alimento a todos los que luchan cada día por sustento. Te imploro, Virgen Santa, que nos des la fortaleza de salir adelante de tu mano y la de Dios. Te imploro, Virgen Santa, que nos des la fortaleza de salir adelante de tu mano. Y la fortaleza de salir adelante de tu mano y la de Dios. Mucha salud y paz y que no falte el alimento a todos los que luchan cada día por sustento. Elevo mi plegaria con amor hasta los cielos, pidiéndote que sanes a todo tu amado pueblo. Muchas gracias Virgencita por permitirnos estar aquí reunidos contigo. Yo sé que siempre estás con nosotros y eres la madre que todos necesitamos y que a veces no todos sabemos que estás ahí. Pero tú como madre fiel siempre vienes y vuelves a nosotros a decirnos una vez más que estás con nosotros. Así que te doy las gracias por ser tan buena madre aún sabiendo todo lo que somos, que somos pecadores y queriéndonos y siempre orando por nosotros al Dios Padre Celestial. Te amamos y te queremos y te damos gracias por venir aquí al mundo a demostrarnos que eres muy buena madre. Amén. 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 Amén.